Es muy tarde para Dios hacer algo en cada uno de nosotros, por eso Él nos acogió desde el principio, ¿para qué? Para salvación, diga para salvación, ¿y qué es eso de salvación? Bueno, cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú tienes vida eterna y vas para el cielo, porque cuando tú confiesas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hay algo que se necesita en el cielo y Dios recibe lo que tú dices y lo que Él recibe es lo que el corazón dice, porque muchas veces podemos hablar muchas palabras, pero lo que vale más y lo que es real es el corazón tuyo cuando tú hablas con Dios. Cuando tú hablas con Dios, simplemente no son palabras que se llevan al viento, esto se registra en el cielo y Dios tiene un propósito para nosotros, pero tenemos que entender que la salvación es la vida eterna que Dios nos ha dado, que si tú eres cristiano, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, la Biblia dice que tú tienes vida eterna, que tú vas para el cielo. Pablo lo puso de esta forma, ausente del cuerpo, presente con el Señor, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Por eso hay una morada que Dios ha preparado para ti, pero tú tienes que saber que Dios te escogió a ti y que tú tienes que oír y obedecer lo que Dios te ha hablado y te está hablando, porque si Dios va a hacer algo con nosotros, tiene que haber, tiene que ser con personas que quieren servir a Dios. Se tiene que tener una persona, hay que haber alguien que le sirva a Dios. Hay que ver lo que Dios dice primeramente, porque hay muchas cosas que oímos que no podemos recibirla. Mediante la santificación, mediante la santificación, la palabra santificación que es simplemente apartarse. Nosotros no podemos hacer lo que otros hacen, porque Dios nos ha apartado a nosotros, con un propósito de ser diferente, como Él es, así somos nosotros. Debemos ser nosotros. O sea, el cristianismo es algo que no somos como el mundo, como dijo el Señor a los discípulos. Ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Entonces somos la luz del mundo. Tenemos que tener un testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuándo lo creen? Amén. Amén.